Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suso, ¿y si lo hago mal? Necesito un plan ¿Por quién ha venido a ver a hoy? Tal vez se habrá cansado de no poder jugar en el patio ¿Tú quién eres? ¡Ha venido volando! Sé que en este patio no se respetan los derechos de las niñas ¿Cómo que no? Aquí todos somos iguales ¡Eso no es verdad! Aquí el patio es solo para los chicos Pues siempre ha sido así Es que nosotros queremos mucho y jugamos a la pelota Toma 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 Este es el espejo de la empatía. ¡Mirad! ¿Por qué las chicas ocupan todo el patio y nosotros en un rincón? ¡No es justo! Yo quiero jugar, no comer en un rincón. ¿Sólo porque somos niños no tenemos derecho a jugar en el patio? Ahora sabemos lo que se siente. Desde hace siglos, las chicas han sufrido situaciones así. ¡Guau! ¡Mis poderes han funcionado! Desde hoy, soy una superiorina de verdad. ¡Mirad! ¡Mirad! Gracias.